La educación de la capacitación, la medicina basada en la evidencia y los recursos de alfago en materia de salud. En mesa principal nos acompaña Don Gilbert Carlos Sánchez, presidente de la sala constitucional, el doctor en derechos de la Universidad Carlos III de Madrid y del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, es especialista en Derecho Comunitario del Medio Ambiente, es especialista en Ciencias Penales, miembros de diferentes organizaciones internacionales, el premio Alberto Vélez Córdoba y premio Unite Coyos Sanos. Ha publicado varios artículos especializados en Derecho a Númeras Universidades y tiene diversos libros sobre Derecho General, Constitucional y Derecho Humano. A la parte, Don Inés Cienzalobo, hecha de Gráfico de Derecho Administrativo de la Universidad Escuela Líder de Derecho, presidente de la Asociación Contraficente de Derecho Administrativo, presidente y académico de la Academia Contraficente de Derecho, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, además magistrado de la Sala Constitucional y el Acuerdo de la Justicia de Costa Rica. Por videoconferencia, desde Washington, nos acompaña Don Leonardo Júñez Cuglió, representante y especialista en salud del Banco Mundial. También tenemos a Don Marlon Lissan, quien es el director general de la Fundación Iberoamericano de Derecho, que es la sede de la colaboración Cogénica para Centroamérica y el Caribe. El doctor Tizán es un estudiólogo clínico y autor docente de vastas producciones. También es un doctor de guías de práctica clínica basadas en el Derecho, que se sitúa actualmente en la región centro-americana. Por su amplia experiencia, es consultor internacional para diversos organismos internacionales y locales en el área de relacionamiento de la práctica clínica y de la gestión en política sanitaria. Aporta su conocimiento basado de la TNVE y de la traducción del conocimiento, tanto en su aplicación técnica como práctica. Como primer punto del programa, tenemos las palabras de Don Marlon Lissan, director del Centro Cocaín de Centroamérica y el Caribe. Muy buenas tardes. Díganme si me oyen bien, porque yo no me oigo. Quiero agradecerle a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Cuarta de Costa Rica, el que hayan abierto las posibilidades de comunicarles lo que la colaboración Cochrane ha venido haciendo durante los 20 últimos años, desde su creación y que al momento ha producido un gran impacto en el mundo y en todas las regiones del mundo, incluyendo las regiones más pobres. Me han pedido que para esta tarde vea una explicación de la historia de cómo surgió la colaboración Cochrane, quiénes somos, qué hacemos, quién nos paga, quién no nos paga y para qué sirve lo que hacemos. Voy a tratar de hacer eso. Le pido disculpas a aquellos que ya me han oído otras veces, si les suena repetitivo, pero voy a tratar de, en esa tarde y muy brevemente, tratar de explicar y darle a conocer todo lo que la colaboración Cochrane es. Voy a poner seria ciertos pensamientos aquí, para poder entender cuál es la racionalidad del pensamiento, hacia dónde va la colaboración Cochrane. Muchas veces leemos muchas cosas, pero no sabemos si lo que estamos leyendo es correcto. Entonces, este pensamiento de Hawking, que el problema de este mundo no es la ignorancia, sino la ilusión de creer que conocemos. Es lo que la colaboración Cochrane ha hecho en la práctica clínica, en las intervenciones sanitarias. Tratar de ver si lo que estamos leyendo es correcto. Y eso es lo más difícil en este mundo actual, donde tenemos tanta información, tantos expertos nos hablan de muchos problemas médicos, porque es un experto de la Universidad de Harvard, o porque es un experto de Hopkins, o porque es un experto de Oxford. Además, nos metemos a Google, y tenemos una serie de información, y los padres, los pacientes, los amigos, buscan en Google, y se encuentran lo primero que se encuentran, y dicen, ah, mira, este es el medicamento, o esta es la intervención que yo necesito. Oye, de una conferencia del editor, de la Pártina de Salud, del Guardian, que dio la semana pasada, sobre, que la voy a mencionar ahora, él dice que esto, a veces la medicina y la ciencia se han movido, como se mueven las profecías de Nostradamus, pensando en que lo que nos dice Nostradamus es cierto y se puede comprobar, o a veces pensando que lo que leemos en un jornal de medicina de mucho prestigio, por sí solo es verdad. Y lo mismo nos pasa con el amplio bagaje de medicamentos para todos los padecimientos que todos los días salen, ¿verdad? Y todos los vienen muy bien presentados, y el médico, el visitador médico llega y le dice, esto es lo mejor, vea qué bonito. Hay un estudio de la Universidad de Alberta, que demuestra que la estrategia más exitosa para cambiar la práctica clínica es la estrategia de las farmacéuticas. Te cambian la práctica clínica desde abajo a otro. Vamos a ver si le da tiempo de ver eso. Pero vamos a irnos hacia atrás. El legado de este señor, que tiene como ustedes ven una cara típica inglesa, ¿verdad? Archie Cochran era un epidemiólogo británico que falleció en 1988, que se considera el pionero de la investigación en los servicios sanitarios, en la epidemiología clínica, en la economía de la salud, y en la medicina basada en la edad. Su libro, Eficacia y eficiencia, una inflexión aleatorizada de los servicios de salud, bueno, se pegó todo ahí, ha tenido una amplia influencia en todos los servicios sanitarios del mundo, desde que fue publicado y ha sido publicado en varios idiomas. Y por ese señor, la coronación Cochran lleva su nombre. Este pensamiento que él presenta en 1979 habla y da una reflexión al Sistema Nacional de Salud Inglés sobre por qué se hacían cosas que no se sabía de dónde venían. ¿Por qué seguimos haciendo intervenciones sanitarias que no sabemos por qué se hacen? ¿Dónde están las investigaciones que nos respaldan? ¿Dónde está el conocimiento científico que respalda esta intervención clínica? Todavía hay muchas intervenciones clínicas a pesar de que esto fue en 1969 que no sabemos por qué se hacen. Simplemente se hacen. Y ese es el conocimiento individual del médico que lo aprendió en la academia, en la práctica, pero nunca se preguntó por qué lo hago. Cochran también dice si nosotros hiciéramos realmente intervenciones efectivas y eficaces, llegaríamos a la conclusión de que todo tratamiento puede ser o debería ser gratuito en el Sistema Nacional de Salud Inglés, haciendo alusión a que se estaba gastando y se sigue gastando dinero sin sentido. Esto produjo que se empezara a investigar tanto en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países del norte, obviamente, no llegó hasta el sur en ese tiempo. ¿Qué estaba pasando con la calidad de la práctica clínica? Entonces, este estudio que lo hace Naufel y lo publica en 1982 y que a la vez es publicado en una revisión sistemática publicada en Llama por David Stolson y Oxfam y Jainez, que ustedes van a ver, son los fundadores de la EMB, demuestra que la calidad clínica, el medidor, el score de medición de la calidad clínica de los médicos, disminuía, era menos acertado conforme se alejaba de los años de graduación. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que le pasó a los médicos? ¿Se les deterioró las neuronas conforme se van haciendo más viejos o qué es lo que pasa? En realidad, eso se explicaba de una manera muy simple. El médico salía o sale con su certificado debajo del brazo, muy contento, le hace una gran fiesta, ya es un doctor en medicina o es un doctor en odontología o es una nutricionista o es un psicólogo y se va para la casa, lo cuelga en una pared, abre un consultorio y lo pone detrás de él, ¿verdad? Y se sienta a esperar pacientes y empieza a ver los pacientes y los ve y los ve y pasan dos años y va de vez en cuando a un congreso si suscribe a una revista o dos de su interés, va a un congreso médico al año, a veces son muy aburridos entonces se prefiere ir a comer por ahí o si es en otro país mejor sale a pasear, ¿verdad? Y esa es su educación médica continua. En algunos países es obligatorio llevar cursos de educación médica continua, pero este mismo estudio demuestra que la educación médica continua no sirvió y no cambió la práctica clínica. Entonces la pregunta es esa es ya puesta más visualmente y ahí están los términos de correlación pero esto se hizo en ese año y se vuelve a repetir en una revisión sistemática de Krochnick, Fristen Isomer hace muy poco en el 2005 no sé por qué está apretando el cambio de Mac a PC me apretó todos los textos pero 94 de los 62 estudios encontraron las incompetencias en la práctica clínica que se aumentan con la edad. Algo está fallando, algo está mal con la práctica clínica y es que los médicos no leen. Ellos mismos demuestran en el estudio anterior de que el médico duraba más tiempo viajando a la biblioteca de la universidad que el tiempo que duraba dentro de la biblioteca de la universidad. Esta era la reflexión que se empezaron a hacer y se empezó a demostrar por distintos estudios que muchos de los exámenes prescripciones y cosas que se hacían en la práctica clínica en los mejores hospitales del mundo era una cuestión de suerte. En el año 90 surgió un grupo en la sección de medicina de la universidad de McMaster en Ontario. Todos eran residentes y un profesor. Gordon Gaia que fue el que primero usó el término medicina basada en la evidencia en una publicación en el llama y que tuvimos el privilegio de tenerlo en Costa Rica hace algunos años en el año 2006. Brian Haynes David Sackett y el profesor era Ayn Chalmers. Oyendo un día de estos una grabación reciente que se llama La historia oral de la coloración Cochrane y la medicina basada en la evidencia Ayn Chalmers cuenta que cuando era un estudiante de pregrado de medicina llegó a una clase de psiquiatría y el profesor les estaba enseñando las teorías freudianas y toda la teoría del ego el super yo el no se cuanto y se le preguntó tenía si acaso 21 años le preguntó ¿y cuál es la evidencia científica a los estudios que sustentan esa teoría freudiana? Y el profesor le contestó mire yo no sé yo nada más vengo a decir lo que Freud dice porque la cátedra me obliga a decirles eso a Brian Haynes le motivó la historia es muy interesante cómo se fueron ellos indistintamente individualmente reclutando y llegaron a McMaster y empezaron todo el proceso esto es tomado de una presentación de Gordon Gaillard que hizo personalmente pero que esta es la racionalidad de McMaster ellos dicen hay que hacer una práctica médica diferente menos confianza en las observaciones personales es que el problema de las observaciones personales es que si yo llego o el médico me ve a mí hoy y me da un medicamento o me da un tratamiento o me hace un diagnóstico porque su experiencia se lo dice se puede equivocar porque pueden haber cambiado muchas cosas se pueden haber descubierto muchas cosas de tratamiento y como vamos a ver ahora al final de esta presentación es que además está la perversidad de las compañías farmacéuticas que hacen investigación y solo publican lo bueno y no publican lo malo entonces hay una parte que oculta las investigaciones que nosotros no vemos menos confianza en la racionalidad fisiológica para las decisiones críticas esto fue un giro total porque lo que pasaba es que antes del laboratorio la experimentación de un medicamento pasaba a la práctica clínica sin probar ese medicamento como que pasaba en una población real más énfasis en las observaciones clínicas controladas es decir en la investigación controlada y cuando hablamos de investigación clínica controlada es que estamos siguiendo un modelo de investigación en donde trato de eliminar hasta donde sea posible el sesgo del investigador el sesgo del que procesan los datos el sesgo del paciente entonces esos son los famosos ensayos clínicos aleatorizados controlados que se hacen al azar y que son doble ciego o triple ciego el paciente o la persona no se da cuenta era la estrategia que ellos veían para reducir los sesgos y además el chalmers ya había empezado a hablar de que había necesidad como lo dijo también Archie Kocker de establecer un sistema claro transparente de uso crítico de la literatura médico-científica y además dijeron de ahora en adelante le vamos a pedir a todos nuestros profesores a nuestros médicos a nuestros 10 13 15 16 16 20 perdonación 21 20 22 ...que era de distinto orden. Pero la idea era tratar de jerarquizar esas cosas, esas investigaciones o esa experiencia personal que generaba investigación, que generaba evidencia. Entonces, llega la conclusión... ...y hacen esta jerarquización que todavía no se ha podido corregir. Nadie ha encontrado una alternativa. Cuando alguien me ha criticado y los ha criticado a la colaboración de que la medicina basada en la vida es un libro de recetas, de que es imposible practicar, que está basada... que le quita la libertad al médico, que le quita... que está basada solo en números, que no piensa en los individuos. Entonces, la pregunta que siempre... la respuesta que siempre decimos... bueno, si usted... ¿qué pasó? La pregunta que siempre se han hecho, ¿y qué hemos hecho? Bueno, si usted tiene una mejor alternativa, enséñenmela. Si usted tiene una mejor alternativa que la investigación rigurosa, cuando yo tengo de por medio la vida de personas... y el gasto público en salud, enséñenmela. Y yo le hago caso. Ni es un libro de recetas, ni las guías de prácticas clínicas le dicen al médico, haga esto y solamente esto. Sino que es un sistema de educación permanente en salud. Yo tengo, y como lo vamos a ver, yo no puedo, no tengo tiempo... Bueno, ese que es colaboración cócrea no hay. Se pasó. Es que yo hice esta presentación en MAC y cuando la pasé acá, se despelotó. Muy bien. Entonces, esto es lo que ellos primero enuncian y todavía no ha sido cambiado. Usted me va a preguntar qué es una revisión sistemática. Bueno, es un proceso sistemático. Hay dos tipos de revisiones de literatura científica. La literatura, la revisión narrativa, es decir, los que estudiaron medicina se acuerdan que cuando iban a las sesiones anatomoclínicas en la mañana. Entonces, el médico profesor le decía, venga usted, agarra este artículo, vea este caso y discútenlo. Y eso era una revisión narrativa. Y de eso se está aquí en la literatura científica. Una revisión sistemática es una revisión que sigue un método transparente en el cual yo puedo hacer lo mismo si quiero, porque sé cómo se hizo. La colaboración Cochrane ha desarrollado muchos instrumentos para estar seguro de que cuando una revisión Cochrane es publicada, es porque cumplió con el método específico de la revisión. ¿La otra alternativa y contra la que se lucha? La están viendo ustedes, ¿no? ¿No? No te oigo. No está logrado arreglar el continuo discurso, la voz está bien, pero la presentación no se vea. Lo están arreglando. ¿Leonardo? Escuchamos, Mario. Sí, es que no se está bien la presentación. No tenemos imagen de ustedes en pantalla de salud derecho, pero escuchamos vivamente tu presentación. Y los miembros de salud derecho online nos están diciendo que también escuchan la presentación, es decir, tu voz, pero no hay imagen. Y ya lo hemos comunicado a los técnicos allá en San José. Adelante, Mario. Bueno. Qué raro, ¿verdad? Entonces, la alternativa era medicina basada en la herencia versus medicina basada en la fe, medicina basada en la autoridad, en la inercia, medicina basada en la vemencia, medicina basada en la elocuencia, medicina basada en los intereses, medicina basada en la evidencia, entre otras cosas. Esto arrancó y fue el inicio de la coloración coca. Ahora, ¿qué es la coloración coca? Fue creada en el año 1993. Es una red internacional de personas que ayudan a los profesionales de salud, me van a permitir, pero lo tengo que leer porque ustedes lo están viendo a la imagen, gestores, pacientes y ciudadanos en general, a la toma de decisiones, bien informadas sobre la atención sanitaria, mediante la preparación, actualización y promoción de revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son síntesis independientes de la evidencia científica, existente para responder a una pregunta determinada, mediante la utilización de una metodología, de métodos específicos y sistemáticos, para identificar, seleccionar y evaluar críticamente la investigación primaria y para extraer y analizar los datos de los estudios. La organización coca tiene 33 mil personas activas trabajando alrededor del mundo y nosotros creemos que somos democráticamente conocidos. Es decir, hay un grupo que se llama, no se llama Board of Directors, sino se llama Steering Group, grupo promotor, que cambia sus miembros cada dos años y que vienen, son electos por los miembros de la colaboración activos dependiendo de su centro de actividad. Por ejemplo, los centros Cochrane o Branches, como somos nosotros, los pacientes, que se llama The Consumer Network, es una red mundial de pacientes que contribuyen a la producción de las revisiones sistemáticas y a la difusión de los resultados de las revisiones sistemáticas. Vamos a hacer un cambio, cinco segundos, resetean y vuelven a tirar el sistema. Cinco segundos, lo están haciendo en este momento. Bueno, vamos a hacer un cambio de transmisor, no sé qué es la cosa. Sí, correcto. Gracias. Unified Conferencing You are the first person to join the conference. Ya tenemos tu imagen, Mario, aún no tenemos audio. ¿Ustedes nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Escuchamos a San José? ¿San José escucha a Washington? ¿Listo? Sí. Perfecto. Bueno, les estaba diciendo que nosotros tenemos la posibilidad, todos los miembros de la colaboración Cochran en todo el mundo, de pertenecer a cualquiera de las estructuras de dirección. Y que estos son los grupos más importantes. El grupo FIIL, son campos de trabajo, son grupos especializados, por ejemplo, en salud del niño, son grupos especializados en salud pública, son grupos especializados en ciertas áreas que son sensibles. Están los centros Cochran, está un grupo muy fuerte, la colaboración Cochran, que es el grupo de métodos. Y después nos están los grupos de revisión, que están concentrados en revisiones sistemáticas que tienen que ver con cáncer de pulmón, con salud del corazón, con cáncer gástrico, con hígado y vías bilianes, con cáncer infantil, etc. ¿Y cómo lo financiamos? Hay una clara obligación de todo colaborador Cochran de que no puede hacer, aceptar remuneraciones de compañías o personas que tengan algún interés comercial. Por lo tanto, el último código de ética aprobado en Ottawa, hace aproximadamente ocho años, fue absolutamente estricto y severo. No se puede recibir dinero y si un autor Cochran recibe dinero de una compañía farmacéutica, entonces no podrá hacer una revisión Cochran sobre ninguno de los productos que esa compañía farmacéutica produce. Ustedes dirán, ¿y de dónde nos reciben entonces? Bueno, por dicho que hay gobiernos dadivosos, porque muchos de los fondos de la colaboración Cochran viene del gobierno inglés, viene del gobierno canadiense, ahora y más del gobierno de Estados Unidos o de agencias de Estados Unidos para la colaboración y universidades y universidades alrededor. Nosotros acá en Centroamérica somos los que damos el apoyo y soporte para el funcionamiento del Centro Cochran centroamericano. Entonces, generamos nuestros recursos a través de nuestros partners como son universidades, etcétera, en Estados Unidos y algunos gobiernos de la región contribuyen anualmente con un monto para tener acceso a la biblioteca Cochran, aunque los países de bajo ingreso no tienen acceso gratuito. En el caso de Costa Rica como es país de mediano ingreso, entonces, sí, no tiene acceso gratuito, pero no tendría, pero sí lo tiene a través de dos medios, uno que es el Cochran Plus de España y la biblioteca Cochran de Vireme. ¿A dónde estamos? Bueno, estos son los centros y redes Cochran. Hay centros en Canadá, en el Reino Unido, donde está la sede central de la organización Cochran y está en Oxford. hay el centro Cochran chino, que es un gran productor de televisiones Cochran, el centro Cochran australiano, Italia, Brasil, se maneja aparte con la red Cochran iberoamericana. Brasil es un centro Cochran independiente. Y esta es la red Cochran iberoamericana. Ustedes ven que hay distintos colores, amarillo, azul y rojo. El rojo significa la sede de un centro que cubre una red regional. En el caso nuestro, somos la red centroamericana y del Caribe que está en San José de Costa Rica, pero que tenemos grupos de trabajo en todos los países de la región. en una publicación de Lancet de 1995 dice que la correlación Cochran es una iniciativa que compite con el proyecto del genoma humano en cuanto a sus posibles implicaciones para la vida moderna. el Lancet es una de las revistas más prestigiosas del Reino Unido y que tiene acceso universal. Esta es la red de pacientes que tenemos ya una red de habla hispana también en que los pacientes participan activamente de la correlación Cochran. Ustedes se habrán preguntado ustedes qué quiere decir este logo de la correlación Cochran. Esa rayita para abajo viene rayitas cruzando. Bueno, esto es como se representa un metanálisis que se llama globograma en español o forest plot en inglés y que ustedes pueden ver ahí que cada rayita de esto se hizo un estudio un ECA. un ensayo clínico controlado y dependiendo del larguito de esta rayita nos va a decir la importancia que ese ensayo clínico tuvo en el resultado final que es este triángulo que aparece aquí abajo. Es interesante ver que esto se empezó a escribir más o menos en 1989 pero los obstetras desconocían que los córticos teroides tenían este potencial en la reducción de la mortalidad de niños prematuros que nacían pretérmio. Muchas vidas se pudieron haber salvado si esto se hubiera usado pero ¿por qué no se usó? Ahora lo vamos a ver. Esta es una revisión Cochrane de ese mismo estudio actualizada y que ustedes la pueden encontrar en la biblioteca Cochrane ¿verdad? Y es los corticoides prenatales para acelerar la maduración pulmonar en niños pretérminos. Esto marcó una gran diferencia en la práctica clínica y es un tratamiento barato. Allí me digo ¿es cierto que Cochrane promueve tratamientos baratos? No. Yo le puedo preguntar al doctor Chávez que hay cosas que tiene muy buena evidencia y que no son tan baratos. Correcto. Es que no nos interesa si es más barato o más caro. Nos interesa saber qué evidencia hay y a partir de ahí hacer estudios de costo efectividad. No es que se van a hacer las cosas simplemente porque se hace. Nuestra idea es que todo tiene que ser sustentado. Esa biblioteca Cochrane ha ido creciendo su factor de impacto. El factor de impacto es una medida que tiene varias agencias internacionales que pueden pensar que tiene algún sesgo pero sin embargo es una medida que se usa siempre. Entonces no, no, díganle que me están haciendo chanchullo porque yo tuve que parar un gran rato por los problemas tí no se vale. Entonces Cochrane ha ido creciendo su factor de impacto comparada con otras revistas muy famosas como New England Journal of Medicine vean que Cochrane ocupa el lugar número 10 ahorita y su factor de impacto es 5.175 esta es la base de datos de revisiones sistemáticas Cochrane al 2013 se habían producido más de 5.000 revisiones sistemáticas y unos tantos protocolos y unos tantos títulos Cochrane tiene tres pasos para la revisión sistemática y la publicación final hay que hacer un protocolo hay que hacer un título hay que hacer un protocolo y eso está disponible en la biblioteca Cochrane cada segundo alguien hace una búsqueda de la biblioteca Cochrane cada segundo alguien lee un resumen de una revisión sistemática y cada tres segundos alguien descarga el texto completo de la revisión Cochrane ¿qué solucionó esto? veamos estos datos si tomamos la conclusión de que el médico sale de la universidad y no puede seguir ejerciendo su práctica clínica de una forma decente honesta y con cuidado al paciente sin estudiar entonces lo que quedaría es leerse todos los artículos que se publican y esto sería la situación tendría que leerse 99 artículos 365 días del año todos los días incluso el día de la luna de miel todos los días es eso posible bueno está saliendo mal el hecho de que se publique 2000 artículos de investigación médica al año hace que un médico se sitúe 55 ciclos por detrás del año actual es escrito por bern y y y en 1939 por lo tanto la práctica clínica se ha convertido en un concepto de cambio que es imposible manejarlo de forma individual eso no es la opción para donde agarramos bueno les voy a dar dos ejemplos que son mundialmente famosos les voy a este porque este como vea el mundo este tratamiento que estaba en la práctica clínica hasta hace muy poco y en ciertos países todavía está que es la lidocaína que es un medicamento usado como antiarrítmico en pacientes con infarto en miocardia se usó y en Estados Unidos mató más de 100 mil personas y se siguió usando sin embargo vean el metanálisis que es histórico ¿verdad? vean aquí este metanálisis y este gráfico hace una comparación interesante cuando esto apareció recomendado para los médicos y cuando dejó de recomendarse históricamente ya a estas alturas en el año 90 la investigación científica demostraba con suficiente fuerza la evidencia que la lidocaína mataba a las personas vean acá esa rayita nos está ahí sin embargo desencuenta que todavía era recomendada por el Harrison por todos los libros de texto por los artículos científicos y era parte de la práctica clínica ¿cuánto duró? desde 1960 que se empezó a hablar hasta 1990 se murieron 100.000 personas en Estados Unidos entonces esto es un claro ejemplo de que si no existiera esta opción seguiríamos haciendo prácticas que ponen en riesgo la vida de los pacientes este ya está un poquito más claro pero me gusta poner aquel porque es el original y que además nos da la otra información yo les recomiendo ver este video porque es excelente fue publicado la semana pasada en TED este y es este de Ben Colke que es el editor de salud del periódico famoso periódico inglés de Gallio hablando de esto mismo y esta conferencia se llama lo que unos médicos no saben sobre los medicamentos y es lo que por esta conferencia la hace por este caso y por otros muchos que la industria farmacéutica al momento de hacer la investigación solo publica lo positivo lo negativo se lo esconde entonces esta investigación que aparece ahí un primer estudio eso no lo publicaron porque vean lo que dice en 1980 cuando hicimos este estudio no publicamos los resultados porque eran negativos entonces no era comercialmente rentable pero ahí estaba publicado otras compañías agarraron medicamento hicieron estudios y lo pusieron a la venta sin estudios como estos otra de las contribuciones y voy a empezar a hablar de eso porque ya me quitaron el tiempo es que Cochrane ha promovido por tanto que es necesario conocer las investigaciones clínicas por dentro y por fuera no solo lo que la farmacéutica es pública por dentro y por fuera queremos saber qué es lo que está haciendo y toda esta campaña que los invito a que se registren y que la apoyen all trials lo que habla que ha llegado el momento que todos los ensayos clínicos publicados sean publicados si yo hago un ensayo clínico y no responde a los intereses de mi compañía va a ser obligación publicar vean lo que ha pasado ustedes han oído hablar me imagino del Tamiflu ese fabuloso maravilloso medicamento que a las cajas le costó mucha plata por decisiones que no ese fabuloso y maravilloso medicamento que iba a curar la gripe y que la gripe aviar y que lo tomaba porque era un antiviral que me iba a mí a salvar de los efectos adversos de la neumonía aguda grave lo que pasa es que eso se llama sesgo de publicación yo publico lo que a mí me interesa pero ¿para qué está la farmacéutica? para ganar plata ¿verdad? entonces publico las cosas si yo veo un efecto por ahí lo voy a publicar y esto fue lo que pasó se publica esa revisión Cochrane después de que los autores dijeron aquí no nos quedamos solo con lo publicado vamos a buscar lo que no está publicado y a pesar de la negativa de Roche lo encontraron y está pidiendo más datos porque pudieron acceder a muchos 16 mil páginas de datos de ensayos clínicos del Tami Club para llegar a la conclusión de que no sirve no funciona vayan a la farmacia y pregunten ¿cuánto cuesta una caja de Tami Club de Roche? o el doctor nos puede decir cuánto le cuesta a la caja una caja de Tami Club una caja de Tami Club este mismo señor que es presente ahora que hizo esta conferencia hace esta crítica del gobierno inglés gastó 0.5 billones de libras esterilas guardando ese medicamento que no tiene que ir lo más reciente lo que pasó en México que denuncian a Julio Fren ex ministro de salud de México por la compra de 133 millones de pesos en un medicamento inservible para atacar la crisis ocasionada por la epidemia de impunidad esto es lo que hace la colaboración COCA si alguien tiene una forma de hacer lo mejor que lo hagamos ya me cortaron el tiempo me gustaría seguir más pero no puedo hasta aquí puede llegar muy bien usted me da la autoridad yo me voy ¿qué le parece? tomemos un minuto para leer este texto me lo volvió a desfigurar el la PC evidencia no es una prueba eso debe declarar claro porque ¿qué es una prueba? es algo que podemos obtener por medio de los amistos deductivo por ejemplo todos los hombres son mortales Sócrates es un hombre entonces Sócrates es mortal ahí no hay duda a no ser que Sócrates no sea hombre entonces ya se acabó la cosa no hay lógica el cura que me pueda decir a mí que no es cierto lo que acabo de decir pero en el caso que nosotros tratamos todos los días ojalá fuera tan simple como el caso de Sócrates no más complejo recogemos datos para acercarnos a comprobar una hipótesis que tenemos antes que lo podemos confirmar a través de la observación directa entonces hacemos observación indirecta ¿y cómo aseguramos cómo aumentamos la confianza en esa observación indirecta? Bueno se me es cierto eso es lo que se llama medicina de probabilidades lo hacemos a través de medición de los efectos que es no otra cosa más que usar las probabilidades de si yo hago esto ¿qué posibilidades tengo de tener este resultado versus no hacerlo? para eso tenemos esta caja de herramientas que es lo que vamos a estar hablando durante estos 15 días para poder leer este este asunto esta cajita de herramientas tan simple es la que nos permite medir esa probabilidad de que si hice algo o estoy haciendo algo o te estoy dando algo ¿qué probabilidad tenés de que se te quite tal enfermedad o que mejores o que te muras? ¿verdad? entonces por eso aquí hay dos mediciones que son interesantes número necesario para tratar ¿cuántos pacientes necesito tratar yo para tener un resultado positivo? ¿y cuántos pacientes trato para tener un daño? esas dos medidas me permiten a mí más o menos orientarme por donde va muy bien ahora me salió porque se me desacomodaba y salió por aquí por lo tanto hay un lindo tratado de un artículo de un médico abogado que trabaja en el Guaymo Médico Forense de Buenos Aires y que usa y compara que la evidencia científica de esta que estamos hablando hoy es una parte de la prueba pericial ¿verdad? lo uso como prueba pericial pues es parte de ella muy bien si no hay más ya tengo más tiempo esto es la historia de la MB y ahí estamos en este momento muy bien muchas gracias seguidamente don Leonardo Rubíos estudiado representante del Banco Mundial y otras comunidades ¿ustedes me escuchan a mí? perfectamente adelante por favor bueno muchas gracias un saludo muy especial de parte de todos mis compañeros aquí en Washington de María Luisa de Roberto y los demás colegas del Instituto y del Grupo del Banco Mundial un saludo muy especial al doctor Gilbert Armijo presidente de la Sala Constitucional al magistrado Ernesto Ginesta al magistrado Fernando Castillo y a todos los demás magistrados y funcionarios de la Sala Constitucional de Costa Rica también quiero saludar y darle las gracias a don Mario Tristán por su presentación de la cual aprendí mucho don Mario y debo confesar que yo administraba la hidrocaína a mis pacientes con infarto agudo de miocardio no quiero pensar en las consecuencias de eso me hizo acordar también a don Yuri Baidal y a los demás amigos y funcionarios de la colaboración Cochrane en Costa Rica también quiero un saludo muy especial a todos los amigos de Costa Rica que han venido trabajando en el marco de la iniciativa de salud derecho y a todos los asistentes a la reunión allá hoy en San José muy brevemente para nosotros acá en salud derecho y en el instituto del Banco Mundial es un gran motivo de orgullo apoyar y evidenciar esta cooperación pionera entre la medicina basada en la evidencia liderada por la colaboración Cochrane y una corte superior una corte constitucional o un tribunal superior en Latinoamérica esta es una esta es una experiencia pionera esta es una experiencia innovadora y es motivo de sincero orgullo personal y profesional estar evidenciando y participando de esto que consideramos va a abrir nuevas brechas en en Latinoamérica y muy seguramente en el mundo para todos es conocido que Latinoamérica en los últimos años en los últimos 20 años ha avanzado en su jurisprudencia o en la o en plasmar nuevas constituciones en las que se reconocen tanto los derechos de segunda generación se les da carácter de fundamental pero en los que además se plasma un mecanismo expedito de protección tutelar de estos derechos y es sobre las puertas algo que es singular a Latinoamérica y es la rendición de cuentas vía judicial lo que en inglés llama judicial accountability y esta rendición de cuentas que se puede hacer de muchas maneras pero que Latinoamérica lo hace también vía judicial es un gran mecanismo que puede ser muy positivo pero también puede tener unos efectos que pueden ser deleterios en el corto mediano o largo plazo lo que en concepto nuestro estamos evidenciando en el día de hoy es un proceso por el cual la rendición de cuentas vía judicial está aumentando su calidad al basarse en la medicina basada en la evidencia y aumentar la calidad de la rendición de cuentas vía judicial nos parece que es fundamental por al menos dos consecuencias uno por una consecuencia intrínseca en la que llevaría a una mejor y a una mayor realización del derecho de manera intrínseca pero también porque generaría una externalidad positiva y es algo que estaremos atentos en el tiempo para exponer a los sistemas de salud o empujar a los sistemas de salud mejor a que tomen mejores decisiones cuando la institución o las instituciones que hacen remisión de cuentas mejoran sus niveles de evidencia mejoran su calidad impulsan a que los sistemas sociales y los sistemas de salud en este caso deban intrínsecamente funcionar de mejor manera entonces creemos que en el corto y en el mediano plazo vamos a a ver estos dos efectos y eso es algo eso es algo muy positivo y creemos que va a permear a través de los vasos comunicantes a los otros sectores sociales pero también a los otros sistemas de salud en la región ahora decía yo que el banco y salud derecho están muy orgullosos de haber evidenciado y haber participado en este proceso nosotros recordamos todavía aquel encuentro en Brasilia de junio del año pasado cuando don Ernesto y don Fernando conocieron o por lo menos se expusieron una vez más al ejemplo que estaban llevando en Brasil concretamente en el estado de Minas Gerais en el cual los jueces recibían una consulta rápida por parte de la colaboración con CREIN y esto nos lleva a hacer una pregunta que quiero dejar o intentar responder de una manera tranquila y abierta y es ¿por qué el Banco Mundial trabaja en derechos humanos? ¿por qué para el Banco Mundial ver y estar aprendiendo con ustedes de lo que ustedes están haciendo es importante el Banco Mundial trabaja en dos grandes frentes uno la erradicación de la pobreza y otro en generar una prosperidad compartida pero tanto la erradicación de la pobreza como la prosperidad compartida no son solamente entendidas como unos criterios o unos indicadores económicos sino son también entendidas como un proceso de dignificación intrínseco a la persona humana no es solamente un PIB per cápita o un índice de necesidades básicas insatisfechas sino también son unos procesos de dignificación y en el marco de esos procesos de dignificación los derechos fundamentales son perdón que sea reiterativo son esenciales son fundamentales trabajar en la realización de esos derechos fundamentales nos impulsa a nosotros a lograr mejores estándares de calidad de nuestro trabajo hacia la erradicación de la pobreza y a la generación de prosperidad compartida y es en ese marco de trabajo en derechos fundamentales particularmente en el derecho a la salud que surge esta iniciativa de salud derecho surge hace cuatro años y salud derecho no es más que un proceso de colaboración entre los países y entre las instituciones en las cuales todos trabajamos aportando nuestras experiencias nuestros conocimientos pero también nuestras dificultades frente a cómo realizamos el derecho y cómo mejoramos los sistemas de salud aquí todos aprendemos y todos compartimos aquí todos somos maestros y todos somos alumnos al mismo tiempo salud derecho es una alianza entre diferentes instituciones internacionales la organización panamericana de la salud la corte interamericana de derechos humanos el banco mundial y está apoyada por diferentes agencias internacionales en este momento particularmente por el gobierno de noruega y tiene una serie de actividades permanentes que son esos diálogos de política global regional como el que ocurrió el año pasado en Brasilia que acaba de ocurrir este año en Bogotá también tenemos diálogos de país don Gilbert Armijol y don Ernesto Ginesta así como la colaboración con Ucran participaron del diálogo el último diálogo de Costa Rica de noviembre del año pasado y hay una plataforma permanente de diálogo que es saluderecho.net en la cual se está transmitiendo en vivo para beneficio de toda Latinoamérica esta actividad además de esos diálogos y esas actividades permanentes tenemos unas actividades innovadoras que apoyamos y que surgen del espíritu emprendedor de los diferentes países y esas actividades innovadoras fruto de ese emprendimiento son las que impulsan la agenda hacia adelante las que nos enseñan de sus éxitos y de las lecciones aprendidas y esto que hoy estamos viendo es uno uno de los mejores ejemplos de un espíritu emprendedor en este caso en Costa Rica entre dos instituciones líderes en su campo la sala constitucional y la colaboración Cochrane saluderecho y el instituto del banco mundial van a continuar apoyando este proceso vamos a estar tomando atenta nota a través de diferentes mediciones de las lecciones aprendidas y vamos ojalá a contar con los medios para poder apoyar otros países que quieran caminar el camino que ustedes ya han empezado a trazar a través de esta colaboración entre un tribunal superior y una institución tan prestigiosa como la colaboración Cochrane yo no tengo más que aportarles sino darles de verdad a nombre de mis colegas de salud derecho y del banco mundial un sincero agradecimiento por permitirnos trabajar con ustedes y aprender de este proceso y como médico y saludista seguir aprendiendo mucho más de lo que ocurre en medicina basada en evidencia así que de todo corazón y a nombre de todos los clientes y colaboradores de salud derecho muchas gracias gracias muy buenas tardes señoras y señores letrados y letradas de la sala constitucional señores invitados especiales director de Cochrane Centroamérica y Caribe el doctor Mario Tristán el señor Leonardo Cubillos por el instituto del banco mundial y el señor presidente de la sala constitucional don Gilbert Armijo hoy realmente estamos coronando y estamos cristalizando un esfuerzo que hemos venido desplegando en la sala constitucional ya casi de manera sostenida prácticamente por un año cuando don Fernando Castillo y quien les habla tuvimos las primeras aproximaciones y los primeros contactos dentro de las actividades que organiza el instituto del banco mundial sobre el tema salud y derecho sobre el tema de la justicia la justicialidad de el derecho a la salud pues ahí cobramos rápidamente conciencia de que había un tema pendiente en nuestra sala constitucional que es precisamente de lo que les ha hablado hoy el doctor Mario Tristán que es la medicina basada en la evidencia como bien lo apuntaba Leonardo este acuerdo de colaboración fundamentalmente llevado a buen término entre la colaboración Cochrane el instituto del banco mundial y la sala constitucional básicamente viene a cristalizar un anhelo que ya veníamos tratando de hacer realidad para resolver de manera más acertada los procesos de amparo en materia de salud que tiene bajo su conocimiento y resolución la sala constitucional recordemos que nuestra sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia es un tribunal constitucional tiene muchas competencias dentro de las competencias que tiene está todo lo que se llaman las cuestiones de constitucionalidad para velar por el principio de la supremacía constitucional dentro de lo que está el control a priori de constitucionalidad que son las consultas legislativas preceptivas o facultativas como el control de constitucionalidad posterior y a través de acciones de constitucionalidad consultas judiciales de constitucionalidad etcétera pero tenemos algo muy importante que es lo que llamaba Mauro Capelletti ese gran procesalista comparatista italiano la jurisdicción de la libertad la jurisdicción de la libertad es la que se encarga de conocer básicamente el habeas corpus en materia de infracción a la libertad personal y la libertad de tránsito y luego el amparo que tiene una profunda y larga tradición hidroamericana nace básicamente en México pero lo ha dado la vuelta al mundo el amparo como un instituto procesal para la protección y defensa del resto de los derechos fundamentales que no son la libertad personal y la libertad de tránsito y dentro de esos derechos fundamentales en lo que hemos lo que ha denominado la doctrina derechos prestacionales o sociales o derechos económicos sociales y culturales destaca el derecho a la salud la sala constitucional en promedio resuelve semanalmente unos 30 35 amparos de salud vean ustedes la magnitud y la importancia el impacto que tiene dentro de esta jurisdicción de la libertad el amparo en materia de salud y la sala desde su fundación prácticamente le ha dado digamos un tratamiento especial a los amparos en materia de salud el amparo en materia de salud habida cuenta de que está de por medio pues la integridad la salud y la vida de las personas que vienen impetrando justicia a la sala constitucional le brinda a este amparo pues un trámite preferente porque se vota en cada sesión que tiene la sala de deliberación y de votación en primer lugar o como primer punto de la agenda junto con los aviascorpos además la sala constitucional y todo su personal se ha encargado también de imprimirle digamos más allá de lo que está plasmado en la ley de la jurisdicción constitucional pues una connotación de un proceso sumarísimo habida cuenta repito de los bienes constitucionales y de los intereses que están de por medio lo cierto del caso en ustedes es que los amparos de salud pues son una pequeña parte del trabajo voluminoso que tiene la sala constitucional ya probablemente don Gilbert Armijo ahora podrá profundizar más en el tema nosotros tenemos un circulante de 19.000 asuntos o de 18.000 asuntos por ahí ronda casi ningún tribunal constitucional del mundo tiene un circulante de esa magnitud todo de ese pues al diseño de nuestra jurisdicción constitucional en 1989 muy accesible muy democrática no es necesario votar la vía administrativa no es necesario pasar por los remedios jurisdiccionales ordinarios con esto digo el juez civil o el juez penal o el juez laboral sino que las personas pueden venir directamente a la sala constitucional eso ha marcado digamos el signo en cuanto al circulante de la sala constitucional porque y por esa razón hay digamos un alto índice de litigiosidad en materia de salud ante la sala constitucional porque aquellos usuarios de los servicios públicos de salud o los pacientes que no encuentran una respuesta en el sistema pues acuden a la sala constitucional ahora recordemos que también dentro de los amparos de salud tenemos distintos segmentos y tenemos distintos estratos podríamos hacer una taxonomía de los amparos de salud no todos nos enfrentan al dilema sobre el cual se ocupará la capacitación que hemos elaborado porque también hay amparos por ejemplo por listas de espera que es otro tema que pasa ya digamos es un fenómeno a nivel mundial la racionalización de las listas de espera la priorización de las necesidades de los pacientes tenemos también otro segmento de amparos sobre tratamientos terapéuticos pero bueno un rubro muy importante es el que atañe al tema del suministro de medicamentos y en ese sentido constantemente y diariamente se le plantea a la sala constitucional al pleno de la sala constitucional grandes desafíos y grandes dilemas en estos amparos de salud en materia de suministro de medicamentos ¿por qué razón? bueno porque el médico tratante el médico responsable del paciente del sistema de la seguridad social pues tiene prescribe un medicamento determinado y luego y luego pues debe cumplimentar un formulario y debe elevarlo al comité local y de ahí al comité central de farmacología de la caja costarricense del seguro social y entonces nos vamos a encontrar con criterios contrastantes en ocasiones tenemos que el criterio del médico tratante no es consonante con el criterio del comité local y del comité central o puede suceder también que el comité local respalde el criterio del médico tratante pero el comité central no y adicionalmente para introducir otra variable enfrentamos aquellos amparos de salud donde el paciente sometido digamos a conocimiento de una sesión de especialistas por ejemplo una sesión de oncólogos etcétera donde se nos plantean ya cuatro criterios porque puede ser que la sesión de especialistas de un hospital determinado también respalde el criterio del médico tratante pero por contraste el comité local y el comité central no de tal manera que vemos ahí la importancia la relevancia que tiene para la sala constitucional este programa de capacitación sobre medicina basada en la evidencia y los recursos de amparo en materia de salud porque básicamente como ya lo ha señalado el doctor Cristán bueno de lo que se trata es de que la sala constitucional al momento de resolver estos amparos de salud tenga las mejores evidencias científicas para tomar una determinación y poder resolver ese dilema que le plantean los distintos criterios del médico tratante la sesión de especialistas el comité central y el comité local yo creo que esta va a ser una herramienta muy poderosa para que la sala pueda resolver de manera más acertada y más fundada si partimos del supuesto de que la medicina basada en la evidencia que en realidad es una traducción de la expresión anglosajona aclarando porque a los abogados nos interesa las descripciones de tipo semántica y terminológica pues de que la evidencia digamos el concepto de evidencia en el español no tiene la misma connotación que tiene en el inglés y es que recordemos que evidencia en español significa lo que salta a la vista lo que es fácilmente comprobable pero precisamente no ese es el sentido que tiene en el idioma inglés donde evidencia básicamente se refiere pues a datos científicos debidamente contrastados a pruebas científicas también objetivamente realizadas es decir a que en último término la prescripción de un medicamento se haga con fundamento en datos objetivos los mejores disponibles y aplicables en un momento determinado para el tratamiento de un paciente y no que la prescripción de un medicamento se funde como ya lo señalaba el doctor Tristán entre otras cosas en meras suposiciones o simples creencias de un médico o de un grupo de médicos que ya nos ha puesto digamos al corriente el doctor Tristán de que prácticamente es humanamente imposible que un médico esté al día sobre todas las innovaciones científicas que se dan cotidianamente porque como nos decía el doctor Tristán pues tendría que leer prácticamente tendría que pasar todo el día leyendo y yo creo que el día no les rendiría ni siquiera para abarcar todas esas investigaciones científicas de tal manera que el producto que espera la sala constitucional con esta importante colaboración que nos ha dado Cochrane y el instituto del banco mundial es que nuestros letrados y por supuesto los magistrados que somos los que tomamos la determinación y resolvemos definitivamente el asunto tengamos las herramientas los insumos las habilidades las destrezas para poder resolver de manera más aceptada con fundamento en datos científicos en datos objetivos que han sido previamente comprobados de esa manera básicamente lo que se busca es un equilibrio y una proporcionalidad que es un concepto que nos gusta mucho a los abogados el principio de proporcionalidad de razonabilidad entre los derechos y los intereses genuinos de los pacientes o los usuarios de los servicios públicos de salud y también por supuesto las limitaciones presupuestarias de la seguridad social que dicho sea de paso pues nosotros en nuestro país tenemos una seguridad social universalizada de lujo y que es un modelo a nivel mundial pues entonces hay que buscar el equilibrio necesario en ese sentido teniendo en cuenta por supuesto que digamos los derechos de los ciudadanos son la base del entero ordenamiento jurídico ¿verdad? y que eventualmente ante un dilema eminentemente crematístico o presupuestario y uno que involucra un derecho fundamental como la salud y la vida pues por un ejercicio de ponderación y obviamente de proporcionalidad pues un tribunal constitucional por el principio individuo pro persona debe favorecer al ser humano en síntesis esta capacitación creo que nos ofrece nuevos horizontes nuevos perfiles nuevas vertientes que sin duda alguna van a ser de gran provecho para la sala constitucional y en general para el sistema jurídico nacional y para el sistema de salud público y para los pacientes y usuarios de los servicios públicos de salud yo quiero concluir con un agradecimiento especial al presidente de la sala constitucional que nos han brindado todo el apoyo para llevar a buen puerto esta capacitación don Gilbert Armijo también quiero extenderle un agradecimiento a la medicatura forense al doctor Raúl Bonilla Montero quien de manera muy perceptiva rápidamente atendió nuestra demanda para involucrar en esta capacitación a cuatro médicos forenses que nos acompañarán durante las jornadas yo creo que es importante que quede también en la memoria institucional de la medicatura forense todo este arsenal instrumental que nos se nos va a proveer durante estos 15 días y en fin que quede ahí grabado para la posteridad y para que pueda ser reproducido en nuestro país y a la larga como se trata de una experiencia pionera en otros países del entorno iberoamericano también desde luego un agradecimiento especial a la colaboración Cochrane al doctor don Mario Tristán que ha puesto un empeño especial para que esta capacitación llegue a buen puerto y desde luego pues al Instituto del Banco Mundial que también ha dado el respaldo suficiente necesario e idóneo para para que este curso para que esta capacitación pueda ser de provecho para tanto el sistema jurídico nacional como el sistema de la seguridad social y lo más importante los pacientes y los usuarios de los servicios de salud muchas gracias y buenas tardes felizmente las palabras del presidente de la sala constitucional de la organización don Silvio Álvaro Sánchez buenas tardes quisiera antes que nada agradecer al doctor don Mario Tristán director del centro Cochrane para Centroamérica y el Caribe a don Leonardo Cubillos representante del Banco Mundial sin el cual esta actividad tampoco se estaría realizando así como a mi compañero el magistrado Ernesto Ginesta Lobo uno de los precursores junto con el magistrado Castillo en que estas actividades se llevarán a cabo desde luego mi agradecimiento a los funcionarios judiciales que participan en esta actividad de la sala en especial las de la medicatura forense así como nuestros letrados sin el cual sin su trabajo sería prácticamente imposible manejar la sala quisiera hacer un breve recuento muy breve la sala constitucional desde 1990 ha sido pionera en un campo donde otros tribunales constitucionales hasta hace aproximadamente la última década ha incursionado me refiero al tema salud este es un tema que está íntimamente ligado a la forma que tenemos la legitimación para accionar ante el tribunal constitucional en nuestro país que creo que nos debe llenar de orgullo nuestros ciudadanos cuando sienten que sus derechos fundamentales son afectados en especial de la salud tienen un tribunal tienen las puertas abiertas ante un tribunal donde pueden llegar sin ninguna formalidad algunas veces ni ellos mismos saben que alegar ante el tribunal constitucional pero si pueden exponer en una forma bastante clara cuál es el vicio que les afecta a sus derechos y en concreto a la salud hay casos que son paradigmáticos desde el 90 por ejemplo recuerden el tratamiento para los enfermos de sida por ejemplo en una época donde la sala la caja del seguro social decía que si se daba este tratamiento para estos enfermos quebraba o recordemos los precedentes en relación al derecho a morir con dignidad o aquellos otros donde se establecieron por ejemplo una serie de soluciones a las difusiones que presentaba el servicio de la seguridad social esta sala no habría podido resolver los casos que se le han presentado que son muchísimos desde el momento en que se inició como bien lo decía mi compañero Ernesto Ginesta nosotros resolvemos un promedio entre 14 y 20 mil asuntos al año pero hay algo que es importante mencionar no solo nos ingresa ese número de asuntos a la sala sino que la sala resuelve ese mismo número de asuntos la sala tiene una alta eficiencia casi del 96% de los casos ingresados y resueltos tiene una altísima satisfacción del usuario en relación a los temas en especial de salud que ronda un 98% de satisfacción esto muy pocos tribunales a nivel de América Latina lo pueden decir pero hay algo que no se dice cuando se habla de los tribunales constitucionales en el nuestro en especial la innovación siempre ha sido uno de los parámetros de la existencia del propio tribunal esta sala desde antes de que fuera una moda utilizar la tecnología ya la utilizaba para manejar nuestro propio circulante hace un año o dos años por ejemplo manejamos el escritorio virtual y la votación electrónica esto es que nuestras sentencias se dictan y se notifican de inmediato conforme se votan tenemos una política prácticamente de cero papel todo está en los escritorios electrónicos y esta sed de innovación creo que permite entender por qué hemos abierto las puertas de la sala constitucional a una experiencia como la de Cochrane en última instancia ustedes nos brindan una maravillosa oportunidad de trabajar con la medicina basada en evidencias me llamó muchísimo la atención por ejemplo entre los temas que ustedes exponían uno de los aspectos que van a desarrollar en las conferencias el juez no tiene quien explique esto ha obligado a los jueces constitucionales a apoyarse constantemente por ejemplo o en la opinión del médico tratante quien por idoneidad es contratado para hacer un trabajo y se supone que por idoneidad es el mejor trabajador que la sala caja podría conseguir para que diga frente al paciente que tiene que medicamento necesita o en última instancia por ejemplo en relación a los comités de la misma sala de caja que llegan y eviten una pericia determinada pero a veces hay conflicto entre ellos esto nos ha obligado en muchos de los casos a acudir a la medicatura forense a veces abusando de la paciencia de la medicatura forense y sus expertos para que nos digan entre los dos criterios cuál es el criterio apropiado COCRAE nos brinda una herramienta que a mí me parece genial es una puerta más de acceso es una ventana más de acceso al conocimiento y desde ese punto de vista este acceso al conocimiento veo que nos puede permitir también en última instancia comenzar a brindar un mejor servicio para aquellas personas que se acercan al tribunal constitucional reclamando que se ha violado su derecho a la salud y fundamentalmente un aspecto que es también normalmente obviado pero que creo que de vez en cuando debería mencionarse con todas sus palabras es que a veces no sabemos si el especialista está diciendo que ese medicamento realmente lo necesita el paciente porque el paciente lo necesita o porque la farmacéutica va a ganar esta alternativa que se nos brinda por ejemplo con la medicina basada en evidencias nos permite tener la oportunidad de consultar bases de datos que nos permitan abrirnos los ojos frente al medicamento que se pretende otorgar resultar en estos casos por ejemplo puede resultar paradigmático que nosotros comencemos a intentar algo que hasta el momento no podíamos utilizar es fallar teniendo conocimiento pleno de que lo que estamos diciendo efectivamente corresponde a la mejor atención que el médico podría brindarle a su paciente uno de los temas que ustedes van a desarrollar también es una crónica de una ética balanceada creo que eso es esencial no es solo prudente darle a cada uno lo suyo como decía el piano en su famosa definición de justicia que era la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno lo suyo sino que uno no puede darle a cada uno lo suyo si no lo conoce previamente si no tiene certeza de que lo que está ordenando es en beneficio de esa persona que viene acudiendo ante el tribunal constitucional creo que desde este punto de vista la cooperación que se implementa con ustedes es increíblemente beneficiosa para nosotros y estamos profundamente agradecidos de nuevo mi agradecimiento a los compañeros letrados a los médicos de la medicatura forense y especialmente a los funcionarios de Cochrane y a los médicos que van a participar para nosotros ha sido sumamente importante y es sumamente importante estos nuevos conocimientos que tengan un buen día gracias yo quiero que aprovechara un momentito porque quiero agradecerle a la señora ministra de salud la doctora Isi Corrales y a la señora ministra entrante de salud la doctora Mariela López que han venido acompañándonos esta tarde muchísimas gracias gracias muy bien el doctor Bueno, buenas tardes a todas las personas aquí presentes y buenas tardes también a las personas que nos están siguiendo a través del portal de salud derecho. Un especial abrazo a Leonardo Cubillo allá en Washington. Esta presentación va a ser muy sucinta, vamos a ver si se proyecta en pantalla. Aquí lo que vamos a presentar es muy brevemente la mecánica y algunas líneas de trabajo que vamos a seguir en la capacitación que estamos iniciando el próximo lunes con el primer grupo de trabajo. Hemos creado esta capacitación donde estaremos primero trabajando con un primer grupo que tendrá una asistencia alrededor de las nueve personas y se estará trabajando durante dos semanas y luego iniciará el segundo, ya vamos a ver las fechas, para un tiempo similar, para llegar con ambos grupos a una actividad general de presentación que los mismos participantes prepararán. Aquí mismo, como actividad especial en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Yury, para iniciar, vamos a explicar que estamos utilizando la metodología, una metodología que ha demostrado, según la literatura y nuestras propias experiencias en actividades formativas, que genera los mejores intereses en los participantes. ¿Sí? Disculpa, disculpa que te interrumpas, solamente para decirles a Jan San José, si es posible que enfoquen hacia las láminas que estás utilizando para beneficio de los amigos de saludderecho.net. Y todas mis notas a mano van a ser percibidas, pero son muy pequeñas, Leonardo, creo que no es posible. Ah, creí que estabas viendo algunas láminas. Lo mismo que hicimos antes, vamos a reiniciar. Ahí el problema... Bueno, no quería interrumpir, discúlpame, Yuri, creí que era sencillo. Adelante, por favor. Gracias. 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 Leonardo, ¿me escuchas? Te escuchamos, Yuri. Ok, vamos a ver si tenemos la imagen, ya que reiniciamos. Pero bueno, para no hacer esperar más al auditorio local, no está pasando los datos. Muy bien, lo vamos a hacer verbal, hicimos el intento. Voy a tratar de explicarlo sin necesidad de imágenes. Les decía que la metodología que hemos estado, que estamos desarrollando en esta capacitación es la metodología de aprendizaje basado en problemas. En Problem Based Learning, según su nombre inicial en inglés, que fue una metodología que fue desarrollada principalmente en la Universidad de Case Western Reserve en Estados Unidos y ampliamente desarrollada, practicada y analizada por la Universidad de McMaster en Canadá. Esta metodología tiene la virtud de que pone al estudiante o al participante a confrontar y resolver problemas vinculados con un entorno laboral, histórico, cultural, absolutamente inmediato de su cotidianidad de un modo proactivo y colaborativo. Y estos dos términos, lo de proactivo y lo de colaborativo, van a ser muy importantes en toda la experiencia. El aprendizaje basado en problemas, en la actualidad es utilizado en la educación superior por muchísimos centros con muy buenos resultados, muy diversas áreas del conocimiento. Y uno de sus valores es que considera el contexto de trabajo donde el participante o en este caso el funcionario se desarrolla cotidianamente. Básicamente, en términos de las diferencias, de la comparación que podemos hacer entre el aprendizaje tradicional y aquel aprendizaje basado en problemas, es que el aprendizaje tradicional generalmente se eligen los temas o los problemas a partir de una línea vertical de alguna autoridad académica que define cuáles son los problemas que debemos tratar, define cuáles son los conocimientos que vamos a utilizar para enfrentar ese problema. Y esa misma autoridad generalmente establece un ejemplo que le sea compatible, que le quede bien para demostrar que todo lo que ha hecho tiene validez. Totalmente diferente la estrategia del aprendizaje basado en problemas, donde primero se establece el problema se establece por un consenso, a partir del establecimiento del problema identificamos el conocimiento pertinente para atacarlo y al final también lo podemos en práctica, pero no con ejemplos aislados o sacados fuera de contexto, sino que los ponemos al servicio de la cotidianidad en este caso laboral. Nosotros vamos a estar trabajando con un grupo de letrados, principalmente una gente joven, bastante dinámica, y también los médicos de la medicatura forense que están completando el grupo y ellos mismos van a construir buena parte de todo esto. Seremos más que todo facilitadores. Todo esto se ha organizado a partir de siete módulos de capacitación en donde quisimos hacer una especie de pequeño homenaje ante el fallecimiento de Gabriel García Márquez. Entonces hicimos un pequeño ejercicio de creatividad y le dimos título a cada uno de los módulos inspirados en títulos de la obra García Márquez. Estoy seguro que los de aquí presentes conocen todos los títulos de su bibliografía y podrán hacer la relación. En todo caso, el primer módulo es el que estamos desarrollando hoy día acá de la MBE y otros testimonios. Como segundo módulo tenemos la asombrosa historia de la lenta muerte de un paradigma y el floreciente surgimiento de uno más proactivo. El tercer módulo es la evidencia en los tiempos del discurso jurídico. El que mencionó el presidente de la corte, el juez no tiene quien le explique. Luego tenemos crónica de una decisión balanceada o de una ética balanceada. El jurista en su laberinto, este penúltimo, es cuando los asistentes a la capacitación, ellos van a construir las dinámicas que van a presentar en el último módulo. El jurista en su laberinto, entonces, de algún modo ellos tendrán con las herramientas que salir del laberinto que les produjo la capacitación y en el último módulo, que será la actividad especial, al final, que se llama un día antes del sábado, porque bueno, es un viernes. Ahí ellos presentarán lo que estuvieron desarrollando. Pudieron hacer la relación con todos los títulos de García Márquez. Aquí todo el mundo dice que sí. Muy bien. Las principales habilidades, esto es crítico, ¿cuáles son las habilidades que queremos formular de parte o que queremos cultivar en las personas que van a recibir la capacitación? Medicina basada en la evidencia. Bueno, la primera es conocer la relevancia actual de la MBE como una herramienta para garantizar la efectividad de las intervenciones sanitarias. La segunda habilidad es reconocer los límites de cada tipo de criterio técnico-científico, como por ejemplo experiencia personal, opiniones de expertos, investigaciones publicadas e información científica evaluada. La tercera habilidad es realizar apropiadas preguntas focalizadas para conocer la pertenencia de los argumentos presentados por cada una de las partes interesadas. La cuarta habilidad es realizar búsquedas de evidencia científica adecuada para sopesar argumentos o pruebas cuando existan dudas. La quinta de ellas es reconocer sesgos en la evidencia proveniente de los argumentos presentados. La sexta, juzgar la importancia de los resultados contenidos en los argumentos, utilizando medidas de resumen estadístico como las que presentó el doctor Tristán en la caja de herramientas en su presentación, por ejemplo el NNT, significa número necesario a tratar, sin necesariamente tener la capacidad de calcularlos. Aunque vamos a hacer también un esfuerzo para que una parte o todos puedan llegar a ese punto de hacer los cálculos y poner en práctica todas las cajas de herramientas. Y el séptimo es trasladar a la práctica los contenidos temáticos planteados. Esto es muy importante porque lo que tenemos, no estamos trabajando con todos los letrados y con todos los médicos de la medicatura forense. y se trata de que ellos se formen, de formar líderes para que diseminen el conocimiento y las habilidades que han desarrollado. El último de las, la última de las habilidades es comunicar las habilidades desarrolladas en el proceso de capacitación. Y para aquí, para esto va a tener una participación muy importante y estratégica de salud de derechos y nuestros amigos del Instituto del Banco Mundial. Muy bien, tenemos y vamos a, tenemos, tenemos un cronograma, pero bueno, ya lo tienen en pieza los participantes, donde vamos a reiterar que la primera actividad es esta que realizamos el 2 de mayo, el primer grupo, el 5 de mayo, próximo lunes. Estaremos iniciando las actividades a las 8 de la mañana en las instalaciones de la Fundación Icai, en Barrio Escalante, este grupo va a trabajar entonces del 5 al 19 de mayo y posteriormente el segundo grupo de trabajo lo hará del 20 de mayo al 2 de junio. Todo terminará en la actividad donde vamos a compartir las experiencias el 6 de junio, aquí en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tenemos, esta es básicamente la mecánica y tenemos un contagioso entusiasmo para apreciando las palabras de Salud Derecho en su portal. Quítame aquí a los asistentes a hacerse miembros y a suscribirse, es un esfuerzo muy interesante, útil desde muchas disciplinas. Muchísimas gracias a todos y vamos a esperar los resultados de todo este esfuerzo. Muy amable. Yo únicamente quiero hacer un comentario, esto que hemos hecho hoy, de hablar solo de este lado y que no hablen ustedes, es lo que no sirve para aprender nada, ¿verdad? Eso no funciona. Así es que probablemente ya se van de aquí y se les olvidó lo que hablamos. Lo que queremos es tratar de que esto cambie en las próximas dos semanas. Ahora, sí quiero también advertir que esa es una primera fase del convenio de colaboración con la Sala Constitucional, en donde posteriormente, una vez ya con este tratamiento, vamos a generar documentos sistemáticos para la resolución de un problema presentado a la Sala Constitucional y que eso se va a hacer en forma permanente. Además, si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir, dígalo ahora o calle para siempre. Yo prefiero decirlo de una vez, yo siento como una especie de ambiente de que la herramienta que nos están proponiendo, que no va a estar sin acuerdo de esto, pero lo que nos va a hacer es convertirnos en una especie de instancia superior médica para, digamos, no es proponer permanente por las autoridades médicas de la Caja. que se supone que ellos saben lo que están haciendo. Y entonces, yo como les trago aquí, no me quiero convertir en médico. Yo hace poco me tomé una foto con Gabaycha y con comparar a todos los médicos y todo para bromear con mis compañeros de lo que estaba pasando. Pero lo que no quiero es convertirme en un médico y nadie que va a venir a valorar si el forense no es, que tampoco me parece que es el indicado para decir qué es lo que se hace. Yo no puedo decirle, mire, pues mire, tiene razón el forense o tiene razón el médico tratante o tiene razón el comité local o el comité central de farmacoterapia. Y es más, con la dificultad, si los mismos médicos no tienen capacidad de decir con certeza prácticamente nada, porque todo es falsable, todo lo que dicen los médicos, en algún momento, entonces ponernos a nosotros en ese asiento tan incómodo de decir o de sugerir, porque nosotros proponemos soluciones, los magistrados deciden, yo sinceramente no quiero proponer nada, aunque tenga la mejor herramienta, yo no soy médico. Y entonces, no sé si le sirvo de alguna cosa al curso. Esa es mi preocupación, pero quiero ser sincero desde ahora. Vamos a ver, usted tiene razón en su duda, y es una duda absolutamente honesta y claro que tiene un asidero en la vida real. No se pretende que los jueces se conviertan en médicos, ni que los médicos se conviertan en jueces. Pero sí se trata, y esto es una experiencia que le puedo pasar documentos para que usted vea, que ha pasado en Estados Unidos, el país con la práctica médica más libre del mundo, donde ahí no hay sistemas, el médico hace lo que quiere, es permitida la publicidad de medicamentos, depende de su seguro, el médico le prescribe y la compañía se lo compra. Sin embargo, la situación tomó caminos muy difíciles en Estados Unidos. Entonces, los jueces, no es que son médicos, ni están interpretando un acto médico, están usando la idea científica para llamar la atención sobre ciertos actos médicos. Y, obviamente, en Estados Unidos, las guías de práctica clínica se han convertido en un instrumento jurídico. Porque si una guía dice algo, y un paciente me demanda, y el juez ve la guía, y yo hice lo contrario a lo que dice la guía, entonces voy a tener problemas. Pero digamos, por acá no se va a dar práctica, pero son huesos plenarios, digamos, el aparso marismo, Entonces, ¿es como una especie de tal arte que me viene desde un hospital de la patria? No, obviamente que eso sirve para las causas de malapraxis, pero también le sirve al paciente si un médico le receta un medicamento, o le hace un procedimiento. Nosotros publicamos una revisión Cochrane sobre una práctica quirúrgica en ginecología. En el año 2008 le estamos ya por publicar la actualización sobre una práctica común en ginecología, que es una mujer que tiene sangrado y está premenopánsica, entonces la opero, le saco el útero y de una vez para evitar problemas posteriores le saco los ovarios. ¿Por qué hacían eso? Era, tenía alguna razón, decían o dicen que era para evitar futuras intervenciones quirúrgicas por un cáncer de los ovarios. Pero la evidencia científica que existe para eso no es sustentable. Cuando nosotros la publicamos aquí no pasó nada. Pero en Estados Unidos se produjo un movimiento tal un movimiento tal que llevó a demandas judiciales, llevó a problemas que lo tuvo que ver el Instituto de Medicina de Estados Unidos. Y lo tuvieron que ver los jueces. El juez no es que se está convirtiendo en un médico, es que necesita un recurso. ¿Por qué va a usar como único recurso lo que dice el médico prescriptor? A ver, si el médico prescriptor lo justifica bien. Convivencia científica está bien. ¿O por qué pueden contrademandar a la sala porque la unidad de farmacoterapia les manda a ustedes una interpretación de la evidencia y es parte interesada? Entonces, ahí hay conflicto de intereses. O sea, ahí nosotros no queremos que eso pase. Ni estamos tratando de hacerlo. Pero los pacientes de Cochrane, los 15.000 o 17.000 pacientes en todo el mundo, no son médicos. No, son pacientes. Pero participan en la elaboración de las residencias sistemáticas, participan en la interpretación y desde su perspectiva de paciente, opinan sobre un tratamiento X o Y. Entonces, no es la idea, magistrado, señor magistrado, de que ustedes no, no. Yo espero, podemos, estamos probando a encontrar un balance, ¿verdad? Pero si usted quiere poner la gabacha, se la quitamos mañana porque produce infección, ¿verdad? La iglesia demuestra que la gabacha no sirve para nada. Ni las corbatas tampoco. Yo quisiera hacer una observación con respecto a lo que nos dice el letrado. Bueno, primero decirle que usted va a tener toda la libertad. Nosotros vamos a estimular un poquito los sentidos. Una vista un poquito más crítica o un medio más informado y un poco de olfato que siempre va a ser útil. Ahora, ustedes después van a conocer, después de conocer las herramientas, sabrán cómo utilizarlas en su espacio de trabajo. Nosotros vamos a aprender mucho en ese proceso también. Sin embargo, hay una parte importante y es que yo pienso que lo que hemos discutido durante todos estos días de preparación, la sala, los magistrados, todo su equipo de trabajo, si hacen algo es tomar decisiones. Toman decisiones constantemente. Hacíamos la observación el otro día que gracias a Dios, porque un poquito nos sienten en este país que a veces algunas instituciones se olvidaron de eso, de tomar decisiones. Y sin embargo, la sala, y ahí se le reconoce un liderazgo, toma constantemente decisiones. Bueno, entonces las decisiones van a ser más o menos informadas. Esa será un reto de la sala. Pero hay otra cosa que es importante, y así aprovecho para hacer la observación, de que yo no soy médico, es que el asunto de salud y enfermedad tampoco es un monopolio exclusivo de los médicos. Y esto es muy importante y cada vez cobra más valor. ¿Qué pasa entonces con los pacientes? Vamos más allá. ¿Qué pasa con los consumidores de servicios de salud? Y en algún momento en nuestra vida, seremos o consumidores o pacientes y estaremos en ese escenario. Entonces, yo pienso que también es importante sacar, empezar a romper un poco ese monopolio que se está rompiendo porque esto es un asunto que ha caminado, que camina y que seguirá caminando. Y podemos hacer todas las valoraciones en el curso. Mucho gusto. Doctor Chávez, sí que me gusta hacer un poco el diálogo. Magnífico. El doctor Chávez quiere hacer un interés. A nosotros, perdón, interrumpo allá, a nosotros acá en Washington nos quedan dos minutos de conexión. En nombre de la Comunidad de Salud Derecho y quienes estamos aquí en Washington, queremos darle las gracias. Seguiremos atentos a este proceso, aprenderemos con ustedes y les auguramos los mejores éxitos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Leonardo, y a todas las personas que nos han seguido en el portal de Salud Derecho. Muchas gracias. Vamos a continuar por acá en el debate. Nos vemos en una pronta oportunidad. Hasta pronto. Adelante. Gracias. 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 Gracias.